Del otro lado del puente donde podemos observar que no existe ni una sola barrera oleofílica de lado a lado acá donde pudiese contener el aceite, las trazas de crudo que se presentaron ayer y que llegaron hacia la parte de abajo del caño San Silvestre, caño Chu y de ahí hacia abajo hacia el llanito. Acá podemos observar que no existe ninguna barrera oleofílica, señores Ecopetrol. Ustedes ayer dijeron que había 14 personas, una cuadrilla de 14 personas, 3 carrotanques, que estuvieron justamente en esta área limpiando, conteniendo, evitando de que todo esto llegara aguas abajo. Tampoco vemos acá la limpieza de la vegetación que de aquí hacia abajo hacia llegar al caño San Silvestre está totalmente contaminada.